... Corvo, hace un año y medio que Romagnoli está comiendo banco. ¿No considerás vos que es mucho tiempo para un ídolo como él? No, me parece que es fundamental para un plantel que un referente no cree una camarilla en el banco y que aporte de donde tenga que aportar. El Pipi siempre lo dejó claro, que quiere jugar, que se quiere retirar acá y que no le importa dónde, quiere estar acá, obviamente, seguro quiere jugar, pero me parece que es el único jugador que conozco en la tierra que suma de cualquier lado. Nunca un quilombo, más esa vez que tuvo algún entredicho, pero siempre sumó, siempre aportó, lo mismo del Pipi, parece que son referentes que es tan bueno tenerlo en el plantel, que cuando le llegue el momento, ojalá como hoy, que pueda andar todo como el Pipi. Así que nada. Sí, para mí que sí, es un gran jugador, tiene colgado mucho tiempo, ya me dijiste vos, un año y medio, pienso que la experiencia de él no tiene nadie de grupo y la verdad que hoy va a jugar y pienso yo que es el paso a saltar para ir creyendo en él, Aguirre no tiene mucho en cuenta y la verdad que es un jugador que no tiene que estar en el banco, es más, tiene que jugar, jugar aunque sea el primer tiempo, después salir, pero bueno, ahora se va a dar y para mí, un poco muy contento. Pipi hay que aguantarlo, aunque esté en el banco hay que aguantarlo igual, lamentablemente. Mucho tiempo, pero ¿qué va a ser? ¿Hay otros jugadores que hay que darle oportunidad? Sí, más que nada por los jugadores que ponen en cancha Aguirre, no sé, en el caso Merlini, Mimo Bota, que recién ahora está levantando, comparando con ellos, sí, tiene que jugar. El hincha de San Lorenzo muchas veces dice, Aguirre, aunque sea 10 minutos, ponelo. Sí, sí, le podría dar un poquito más de rodaje, pero es un técnico rarísimo con el tema de los cambios, así que qué sé yo, es un técnico que no se entiende mucho los cambios, pero bueno, mientras sigamos en la Copa, mientras sigamos sumando, me parece que está bien, qué sé yo. Lo importante es que Pipi se quede, que se vaya acá y que siga siendo el referente que es, nada más. Es verdad, de 10 minutos, 5, 3, lo queremos ver en el estadio, jugar en la cancha de él, para mí se me hace política de gallina cuando lo veo. Sobre un jugador de una gran persona, no lo conozco, ojalá algún día lo podría ver, pero sí, tiene que estar en los artes titulares todo el tiempo que juega. Hubo partidos para ponerlo, pero digamos que hoy el Pipi no es el mismo de antes, pero se merece respeto. Con todo lo que dijo Romagnoli a San Lorenzo, ¿considerás que le falta darle algo más? Ah, no, no, que ganemos la libertadoleta con el Pipi, que lo pongan 10 minutos por lo menos en cada partido. ¿Querés verlo levantar la segunda? ¿Qué te parece a vos? No, a Pipi no se le puede pedir más nada ya, a Pipi no se le puede pedir más nada. Ojalá que el día de mañana cuando le toque agarrar, sentarse en un banco con un buzo de técnico, ojalá que el primer lugar sea acá y ojalá que le termine dando más logros, más títulos, más todo a San Lorenzo desde el banco, para que realmente sea el referente y el ídolo histórico del club que es lo más grande que hay. No, 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 vamos a ver hoy quien nos regala y no, no, está cumplido, está cumplido. Para mí se le dio todo, es un jugador que ya juega en la selección, está acá en San Lorenzo, yo creo que le falta más rodaje de pelota para jugar, y creo que con eso, para él es el orgullo, es el orgullo de jugar al fútbol, tiene que jugar más, más seguido, nada más. Ojalá que lo tenga en cuenta Aguirre, y que sepa que es un ídolo de nosotros, que a los ídolo no deja a los colgados, que siempre ellos tienen algo más para dar. Aguante San Lorenzo y Aguirre también, hay que aguantarlo Aguirre, hay que aguantarlo Aguirre. ¿Por qué hay que aguantarlo Aguirre? Sí, porque es un técnico que sabe, sabe, sabe mucho. Lo criticaron mucho, pero sin embargo se están ganando las críticas. Y sí, lo criticaron, sacó jugadores que tenía que sacar, y ese era el montón.